hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal hoy les comparto las nuevas series de este mes de mayo y las que estrenan nueva temporada recuerda que si no tienes netflix hbo o amazon prime puedes visitar estos sitios web como pelis plus o pelis pedias y sin más vueltas comenzamos con el vídeo muertos para mí el 3 de mayo por netflix estará disponible la primera temporada de esta comedia oscura donde jim una sarcástica viuda decidir averiguar el nombre del conductor que atropelló mortalmente a su marido judy una mujer optimista que también ha sufrido una pérdida las dos mujeres se conocen en un grupo de apoyo y se hacen amigas a pesar de sus personalidades opuestas y de que judy oculta varios secretos allí lucifer este 8 de mayo por netflix estará disponible la cuarta temporada la historia de lucifer es la que todos conocemos un ángel caído del cielo sin embargo este señor del infierno está aburrido de su propia existencia por ello lucifer decide abandonar su reino e ir a la ciudad de los ángeles a descubrir que puede ofrecerle el mundo mortal el mundo mortal no creo que no entiendes los peligros de tener miedo ¿puedes aceptar que realmente soy? no lo sé no tienes que cambiar ya eres perfecto el diablo esto va a ser mucho divertido chernobyl estará por hbo el 10 de mayo en su primera temporada esta serie se centra en los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para salvar al resto de europa además gira en torno a la figura de boris vicepresidente del consejo de ministros y jefe de las oficinas de combustibles de la unión soviética a quien se le asigna la tarea de dirigir la comisión del gobierno de chernobyl durante las primeras horas del accidente pronto boris se encuentra atascado en un sistema político y burocrático que deja mucho que desear frente a las pérdidas humanas ocasionadas agentes de shield la sexta temporada de la serie de ciencia ficción y de superhéroes de marvel será transmitida por la cadena abc a partir del 10 de mayo que también renovó la serie por una séptima temporada en esta temporada aparecerán estas personas humanoides y una de ellas se parece demasiado a colson es malo es peligroso y aterrador es una persona diferente y es difícil para todos lidiar con eso pero especialmente para la gente may y para deis los 100 este 14 de mayo estará disponible la temporada 6 para latinoamérica los protagonistas se enfrentan a un futuro incierto tras el giro final de la quinta temporada se enfrentan a una realidad nunca antes vista en la serie que futuro les espera a bellamy clark y octavia los demás los 100 han luchado por sobrevivir esta lucha les ha dividido enfrentado y se ha llevado la vida de aquellos que más quieren tendrán que aprender a convivir en esta nueva realidad y no 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 nada el оказe y su segunda temporada que estará disponible por necflix a partir del 17 de mayo la serie cuentan la historia de dos hermanos sobrevivientes a la liberación de un bosoel mortal simon y rasmus que se refugian en un book here separandose de su padre que es un científico y más que escuta de hoxon esta nueva serie de nacional geographic estará disponible el 27 de mayo la serie indaga la historia real de los orígenes del virus del ébola y en cómo llegó a eeuu la trama abarca la crisis del ébola durante las décadas de 1970 y 1990 pero la ficción también cubrirá el brote más reciente o me voy a volver a vivir en el mes de todo el país buenos presagios una nueva serie de amazon pray disponible 31 de mayo donde el fin del mundo se acerca lo que significa que un ángel quisquilloso y un demonio de mala vida se han encariñado demasiado con la vida en la tierra se ven obligados a formar una extraña alianza para detener el armagedón pero han perdido al anticristo un niño de 11 años que no sabe que está destinado a traer el fin de los días obligándolos a embarcarse en una aventura para encontrarlo y salvar el mundo antes que sea demasiado tarde así nos ven miniserie de netflix que estará disponible el 31 de mayo esta serie analiza el fallido sistema judicial de los estados unidos durante el caso de los cinco de central park un caso real que encendió debates en estados unidos de los años 80 tendremos un trono en el caso del desastros del marco imagínense el freno de estos niños las asoladas del riesgo de desastros ellos están cul질 las me 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 vengo a traer a ti nos el enfermo nos no creo que deberíamos admitir de algo que no lo hicimos bien seguimos dos tratamos la 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 ¿Cómo vender drogas online? Un adolescente empieza a vender drogas por internet para impresionar a su ex novia y se convierte en uno de los mayores traficantes de Europa. Esta serie estará disponible este 31 de mayo a través de Netflix. Gracias por llegar al final del video, si te gustó deja tu like. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video hecho especialmente para ti. Además de eso te dejaré algunos de mis videos para que continúes viendo. Y eso fue todo por hoy, se despide tu amigo Kike J.R. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.